Sin duda, estamos muy preocupados, muy consternados con la situación que se está viviendo en Texas. Es inconcebible que en la cuarta ciudad más grande del país las personas tengan que hacer fila para llenar potes de agua. Es una situación de vida o muerte y deben tomar decisiones ahora. Así es, precisamente. La buena noticia es que la electricidad ha regresado a muchos de los hogares. Tenemos entendido que hay unas 300 mil personas que todavía requieren ese fluido eléctrico. Sin embargo, 13 millones de personas ahora tienen que hervir el agua. Y mientras esto está ocurriendo, pues también la gente que se aprovecha de la situación. Habitaciones de hotel a mil dólares la noche, la gasolina en aumento y el agua embotellada triplicó su precio también de la noche a la mañana. Ese es el panorama hoy día para millones de tejanos. Cada vez son más los que tienen que hervir la nieve o el agua del grifo para su consumo. Nuestro compañero Antonio Teixeira está en Dallas con lo último. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues aquí la situación está bastante complicada y parece que no tiene fin ahora mismo. Aquí en Texas la gente está recurriendo a ideas que, imagínense ustedes en casa, pueden resultar increíbles, alocadas. Llevan seis días sin acceso a luz, sin acceso al agua. Y como solución lo que están haciendo es salir a la calle, recoger nieve, la están poniendo en ollas, la están hirviendo, porque es la única manera que encuentran ellos para tener acceso a ese agua tan fundamental. Recuerden que estamos en pandemia, que la higiene es vital para luchar contra el coronavirus. Y luego hay otra mayoría que lo que está haciendo es recurrir a supermercados, porque es la única manera también para acceder a agua potable o incluso con el agua potable se están lavando. Y hay situaciones bastante preocupantes. Vamos a pasar con Edgar Muñoz, que nos tiene mucho más. Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenos días a toda la gente de hoy día. En efecto, es la quinta mañana que amanecemos con temperaturas congelantes. En este momento aquí en Houston estamos a 28 grados Fahrenheit, es decir, dos dígitos abajo del punto de congelación. Pero afortunadamente, como ustedes refieren, las cosas van a cambiar, están cambiando, porque ya más gente tiene luz, más gente tiene agua, pero también, y hay que decirlo claramente, porque las temperaturas durante el transcurso del día van a mejorar y eso va a ayudar a una mejor estancia. Sin embargo, hay todavía personas sin electricidad. Aquí en Houston, 10 mil usuarios todavía al quinto día no tienen luz. También el día de ayer, platicamos con la familia del niño Cristian, un niño de 11 años de edad, que aparentemente falleció por el frío en esa zona de Conro. Es una zona boscosa, donde el frío realmente cala hasta los huesos. El niño Cristian, de 11 años, corría sobre la nieve antes de irse a la cama, donde sus padres lo encontraron muerto la mañana del martes. Su mamá, entre llantos, dice que las temperaturas congelantes pudieron ser la causa. No entiendo por la razón que él murió, no sé, no se quejó nada, no me dijo nada, noche nada, nomás, así lo hayamos muerto, nomás. El niño durmió con dos cobijas y con otro niño de tres años para calentarse, nos dijo su padrastro. Y le quiero dar vuelta, y miro que la nariz tenía poquita espuma, pero poquito, y metido en la boca así, en la almada. Esta es la casa donde dormía Cristian, estaban esa noche a 12 grados, y las paredes de esta casa son de lámina, no tienen mucha resistencia, y el interior no tenían calefacción, según refieren sus familiares. Son 400 mil personas que pasan su noche sin electricidad. La compañía de energía ERCOT dijo que no puede luchar contra la madre naturaleza. Voy a tirar la leche, voy a tirar, yo creo, el huevo. La mayoría de las personas siguen sufriendo por el agua, en unas casas sale un chorrito y en otras ni llega. La gente en este parque de Houston hace largas filas por un galón de agua. ¿Para qué usas esta agua? Para el baño y para, pues sí, para lavarse uno de las manos. ¿No te llega el agua a tu casa? No tenemos agua. Este pequeño de apenas tres semanas de nacido también vive en una casa móvil como Cristian, pero su mamá al ver la nevada se fue a una casa más resistente. La mamá de Cristian espera los resultados de la autopsia de su hijo, pero vive con la angustia de no saber qué le pasó. No sé, no entiendo la razón, por qué razón él murió. Realmente una historia muy triste. La familia busca regresar o repatriar el cuerpo de Cristian a Honduras, donde están sus abuelos, y en este momento se está buscando fondos para hacerlo. Regreso contigo, Antonio. Gracias por esa información y protégete mucho porque estamos teniendo muchísimo frío aquí en Texas. Edgar, otro tema que genera bastante controversia. El senador texano Ted Cruz ya está de regreso a Estados Unidos después de ese viaje y también ya está en el centro de la polémica ahora por ese viaje que decimos a Cancún. Mientras, ese viaje se hizo mientras millones de ciudadanos de aquí, de Texas, estaban sufriendo gélidas temperaturas y estaban sin agua y sin luz. El senador republicano Ted Cruz está sumergido en un escándalo mayúsculo. Las cámaras de los teléfonos celulares le captaron al viajar a Cancún, México, mientras millones de texanos se congelan sin calefacción y sin electricidad. El senador habló apresuradamente con Noticias Telemundo en el aeropuerto de Cancún cuando se disponía a regresar a Estados Unidos. Según él, solo fue a dejar a sus hijas. Pero la realidad es que Cruz planeaba regresar el sábado, de hecho, su nuevo boleto lo compró a las 6 de la mañana cuando el escándalo ya había estallado en las redes sociales y donde muchos exigen su renuncia. No tenemos agua, no teníamos luz y él ahí sí con su familia allá yéndose de vacaciones. Cruz ha sido figura muy polémica en los meses recientes. Fue uno de los republicanos que sin fundamentos proclamó que la elección presidencial fue fraudulenta y ahora está nuevamente en el ojo del huracán. Necesitamos a una persona que esté con nosotros en las buenas y en las malas y lo que vimos que cuando estamos en las malas, él se va a Cancún. Para muchos texanos, el viaje del senador Cruz ha sido como un balde de agua fría helada. Le acusan de falta de sensibilidad en momentos en que hace falta el liderazgo para enfrentar una crisis. Pues ante esa ola de indignación que ha causado su viaje familiar a Cancún, el senador tejano Ted Cruz ha regresado a Houston y él mismo ha admitido que cometió un error. Escuchen. As I said, really, from the moment I sat on the plane, I began really second-guessing that decision and saying, look, I know why we're doing this, but I've also got responsibilities. And it had been my intention to be able to work remotely, to be on the phone, to be on Internet, to be on Zoom, to be engaged. Pues ante este viaje familiar de Ted Cruz, el senador tejano a Cancún, hay quien ya está pidiendo incluso dimisiones, pero estaremos, por supuesto, muy al pendientes del desarrollo de esta noticia. Regresamos al estudio contigo, Nicole. Antonio, muchísimas gracias. Y de hecho, el New York Times reportó y reveló mensajes de texto que muestran que Ted Cruz sí estaba mintiendo sobre su viaje. Y bueno, a mí me gustaría hoy viernes, pues, ver también el lado positivo de esta grave situación en Texas. Obviamente, la cuestión del agua todavía tomará tiempo para que se solucione, pero por lo menos las temperaturas parece que van a dar tregua, ¿no es así, Carlos? Definitivamente, hay buena cara en cuanto al tiempo. Por fortuna, la madre naturaleza ya nos muestra su mejor cara. Lo cierto es que a pesar de que a estas horas de la mañana las temperaturas están congelantes por allá, ya luego de tres días no se ve más nieve ni hielo tampoco así sobre ese sector. Eso sí, permanecen con temperaturas de tres a cuatro grados por debajo de los valores de punto de congelación. Ahora bien, vean este fin de semana, 66 grados el domingo para Houston, el domingo en Dallas, 54, ya muy por encima de lo que son los 32 grados que han estado durante los pasados días. Los que no salen del problema es la costa nordeste de los Estados Unidos, continúa lloviendo, nieve y algo de hielo ya para Washington y también así Nueva York se extiende hacia la ciudad de Boston. Hay que resaltar que ya durante las próximas horas todo eso debería comenzar a concluir y por fortuna el fin de semana luce mucho mejor con amplia radiación solar para estas localidades. Vean las temperaturas en el rango de los 30 durante el fin de semana sin actividad de nieve ni tampoco así precipitaciones en esos sectores, así que son muy buenas noticias para estas regiones que han estado de igual forma durante los pasados dos a tres días bajo nieve, ya van a comenzar a haber un cese en cuanto a esa actividad invernal. Hay que resaltar el hecho de que ya para la próxima semana existe otra tormenta invernal. ¿Dónde se ubica y qué localidades debería afectar? Lo conversaremos en nuestra próxima intervención. Pendientes al tiempo. Gracias. 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 Gracias.